Ya me dime, no sabes disimularlo A ti te gusta lo que ves Si no, ¿por qué me estás tentando? Ya vas soltándote Esta loca que se te dé Tú piensas en lo mismo que yo pienso No te negues que lo sé Y no me digas que no Si me tienes cara Te lo veo en la mirada Por encima se te ve Que me deseas también Y no me digas que no Si me tienes ganas Te lo veo en la mirada Por encima se te ve Que me deseas también Yo, mi olfato de teca Una galla tirando en directas De forma discreta Quieres saber si voy conecta Ojo de ella a la cara de ángel Yo sé que te ayudo porque tengo actitud de gantes Pues tú también me gusta Me fascina ver como disfruta Esa es de lo intenso Hace que se produta La química científica Perfecta, estadística Que no sean una noche de sexo olímpica Después de parte, después de que te monte Después de que te monte Algo más de mi se te han copado Pégate pa' acá Vámonos pa' acá Venga aprovecha y que esta noche está bien Bella, bella, bella Si la miras a la cara Se le monta hasta pa' eso Supongo su amiga que en la noche está pa' sexo Algo no deje de verdad Yo le intereso Noche perfecta Es el proceso No me digas que no si me tienes ganas Te lo veo en la mirada Por encima se te ve que me deseas también No me digas que no si me tienes ganas Te lo veo en la mirada Por encima se te ve que me deseas también Ya yo te veo y te conecto No me digas que no si me tienes ganas Te lo veo en la mirada Por encima se te ve que me deseas también Y venga Esto fue una colaboración Con Mr.A. Sr. F Alexi Pido Más fuerte que nunca Santana de Golden Boy Arras Jamal Luiseño Tim Bull El intelectual M Music Demasiado perigüe en esta liga Dile Que aquí si no jugamos ¡Dolo!